El sombrero amarillo es encantador y qué cuadros tan delicados van a quedar perfectos, ¿no te parece? Sí, cariño. Todo lo que elegiste es precioso, qué buen gusto tienes. Sí, cariño. Y el calco para después del baño tiene un aroma muy delicado. ¡Ven! ¡Ven! Traes muchas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Yo también. Ojalá que no. Y cuando lo veas a la luz del sol, te va a gustar mucho de ver, así que le va a agradar. Lo bueno es que soy muy ahorrativa porque... ¡Oh! 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 ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, cariño. ¡Oh! ¡Ven acá! ¡No! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Ah! Ladrona, ven acá, ven acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a pasar un día en la vida de Miguel García Ríos. Miguel no era tan distinto a otros niños No, en realidad no lo era Era solo que... Bueno, digámoslo así Miguel no entendía el significado de la palabra pecado En realidad, para Miguel todo esto era un juego Él creía que todo estaba bien siempre y cuando no lo sorprendieran Peter Trinidad, Juan Martínez y Ricky Free En Engañado Buen trabajo, amigo Sí, señor Estoy muy impresionado A final de cuentas, siendo un detective no era todo lo que el hombre hacía Al parecer él y su colega estaban involucrados en una operación ilegal de tráfico de artículos robados Y necesitaban a alguien joven e inocente para llevar los artículos robados al otro extremo de la ciudad Miguel, Miguel Al principio Miguel no estaba seguro de querer hacerlo Pero cuando le ofrecieron 50 dólares por semana Rápidamente cambió de parecer Y quedó de esperarlos la próxima mañana Fuerte lo encontraron tendido en la cama Muerto Así nada más, muerto Es la tercera muerte en este mes Es increíble que sucedan esas cosas Y creen que fue una sobredosis Temo por mi familia, siento temor todos los días Esta tarde la señora Pierce me contó que arrestaron a sus hijos Frankie y Anita por robar una tienda Ocurrió esta tarde, en Seymour Como si esa familia no tuviera ya bastantes preocupaciones Me preguntó si Miguel tenía algo que ver con eso Y le aseguré que mi hijo jamás haría algo semejante Tienes razón, mamá, robar es tonto Además, es deshonesto Yo jamás haría eso El hermano de Miguel, Héctor Había sido liberado de la cárcel bajo fianza Antes de esto, era conocido como miembro de una pandilla callejera Miguel estaba orgulloso de él No hallaba las horas de contarle a su hermano Todas las cosas que le habían pasado ese día Poco sabía él Que hoy sería el comienzo de algo más grande De lo que él había soñado Bueno, sí Pasó algo así Yo creí que tú estarías orgulloso de mí ¿Orgulloso? ¿Porque mi hermano se está convirtiendo en un ladrón? ¿Porque no va a la escuela y está arruinando su vida como lo hice yo? Pues sí Eso era bueno para ti Pero tú mereces algo mejor Mucho mejor ¿Porque no va a la escuela y está arruinando su vida como lo hice yo? Miguel ¿Qué sabes de Jesús? ¿De Jesús? Sí, de Jesús Lo menciona la Biblia Pues Que fue un buen hombre que vivió hace mucho tiempo Y Murió en una cruz Y Héctor, esto es absurdo Miguel, ¿qué dirías si te contara que él vive todavía? Que puede darnos todo lo que necesitamos para ser felices Como amor, paz y cosas así Que todo lo que tenemos que hacer es pedírselo Es como si Dios fuera aquel edificio que ves ahí Quiere que estemos con él Para que pueda darnos todo lo que necesitamos para ser felices Pero estamos aquí Separados de él Y ese gran espacio entre nosotros Hace que sea imposible alcanzarlo Ese espacio Es lo que la Biblia llama el pecado Como lo que hice yo al robar la tienda Así es Como te decía Dios está ahí Y nosotros aquí ¿Cómo hacemos para llegar a él? Ahí es donde Dios aparece Miguel, cuando Jesús murió en la cruz Y derramó su sangre por nosotros Estaba pagando por nuestros pecados Dejó que Dios lo castigara Por todo el mal que habían hecho los hombres ¿Es cierto? Sí Entiende No tenemos que estar separados de Dios Es como si Jesús fuera El puente que cruce ese vacío Y nos une a Dios Lo único que tenemos que hacer Es cruzarlo ¿Es todo? Sí Jesús hace el resto Quería decirte que Ya crucé ese puente, Miguel Soy cristiano Una persona nueva ¿Tú? Sí Y tú puedes serlo también Puedes cruzar ese puente Si de veras quieres hacerlo Piénsalo, Miguel Miguel ahora tenía que hacer una decisión seria ¿Seguir la vida nueva que Héctor había encontrado? ¿O seguir con el plan que él sabía por dentro que era malo? Miguel, amigo ¿Qué es esto? Me alegra que hayas podido venir Te presento a Richard Richard, él es Miguel ¿Qué es esto, una especie de broma? No es broma Es lo que buscamos Parecía que iba a ganar dinero fácilmente Todo lo que él tenía que hacer era llevar un paquetito chico a un sitio al otro lado de la ciudad El próximo día de madrugada Pero entonces Se acordó de las palabras de su hermano Y por alguna razón se sentía mal Pero luego, al pensar en el dinero y todo lo que podía comprar Lo convencía que todo le iba a salir muy pero muy bien Lo que él no sabía era que el pecado siempre acarrea sus consecuencias El pecado siempre se paga 2830 de la calle Jefferson ¿Podrás recordar eso? ¡Vámonos, la policía! ¡Escóndete! ¡Date prisa! ¡Miguel! 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 ¡Sube! ¡Baja la escalera! ¡Pronto! ¡Presa! ¡Dense prisa! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Héctor! ¡Aquí estoy! ¡Miguel! 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 Luego Miguel empezó a darse cuenta. Esto, esto era el significado del pecado. Satanás nos mentirá y nos hará pensar que lo pasaremos bien. Y así es por un tiempo. Pero a la larga, él se dará la media vuelta tal como lo hicieron los dos hombres y nos engañará. Nos engañará y después nos dejará solos. Y al final sufriremos y pagaremos por nuestros pecados. ¡Héctor! ¡Aquí estoy! ¡Ven! ¡Corre! ¡Deprisa, la policía! Lo sé. Apóyate en mí. ¡Vamos, Miguel! ¡Impúlsate! ¡Rápido! ¡Vete de aquí! ¿Qué vas a hacer? Voy a distraerlos. ¡Vete! Estás en libertad condicional. Si te atrapan... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vete de aquí! 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 ¡Héctor! ¿Qué hacemos con el muchacho? Déjalo, tenemos a nuestro hombre. Lo que hiciste ahí fue como lo que dijiste que hizo Jesús, ¿verdad? Porque me ayudaste a escapar y aceptas la culpa. Pero ahora yo estoy libre y tú... Estás encerrado. No, eso no. Si tienes a Jesús, siempre serás libre. Si tienes a Jesús, tienes amor, paz y también libertad. No importa dónde estés. No importa dónde. Piénsalo, Miguel. Él puede darte mucho. Solo tienes que pedírselo. Pide que te perdone y que entre... En tu alma, para ayudarte. Bien. Miguel. Cuídate, hermano. Adiós, mamá. Había sido una noche muy larga para Miguel. Pero entonces él hizo lo que Héctor había dicho. Le pidió a Jesús que le perdonara todos sus pecados, que entrara y tomara control de su vida. Ahora sí, ahora era un cristiano. Ahora sí, ahora era un cristiano. Mamá, hay un cristiano. Mamá, hay una forma. Héctor tenía razón. Es Jesús. Con él podemos ser libres. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Jesús dijo, Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Juan, capítulo 8, versículo 36.